Por ejemplo, la masa de menta ahora provoca una explosión de menta. Hola mis queridos ideanos promedios, son como 300.000 cambios que se vienen en la 1.3 de Grounded, así que pues no hay intro, vamos de una vez. El mapa ahora muestra los coleccionables que ya conseguiste, lo cual hace que sea más fácil conseguir los restantes. Todas las curaciones ahora curan el doble que antes, pero ojo porque tanto los batidos, las vendas y las comidas tienen un enfriamiento de 4 segundos, o sea, debes esperar 4 segundos para volver a consumir alguno de estos consumibles. Consumir consumibles. Regeneración de vida de las vendas ha sido triplicada, pero ahora el efecto dura menos. Los batidos de porquería ya no existen, ahora tenemos el jarabe calmante, el cual tiene una nueva receta. Le hicieron un cambiazo al diente de león, me parece un cambio muy bueno. Miren, ahora el diente de león normal no necesita ser equipado, además que puede ser acumulado, pero ojo porque cada diente de león tiene un solo uso. Bueno, a diferencia del diente de león esponjoso que sigue ocupando un lugar de amuleto, sin embargo ahora tiene usos ilimitados. Esto, esto es increíble gente, es un cambio muy muy bueno. Todas las fuentes de daño del efecto de espinas, todas han sido bufadas, algunas han sido triplicadas, otras han sido duplicadas, incluso hay algunas que han sido sextuplicadas. Pero en fin, hay que probar, ya veremos si es viable o no. Las torretas ahora hacen más daño, e incluso hacen aún más daño a las invasiones o a las oleadas de enemigos. Hubo un cambio en las misiones de Bargal, ahora hay una lista de 99 misiones, estas no son repetibles, pero te dan ciencia pura de acuerdo a la dificultad. Además, ahora vas a desbloquear nuevas misiones que sí se pueden repetir. En teoría, esto suena bastante bien. El emisor, la cosa esa con la que provocas oleadas de enemigos, ahora también nos recompensa con ciencia pura dependiendo de la cantidad de enemigos. Ok, más ciencia pura, ok, esto es más que bienvenido, esto me parece un cambiazo gente. También ahora casi todos los enemigos te pueden invadir con esto, incluso el rey termita. Los bichos comunes son más fáciles de aturdir. La araña madre infectada, dropea más objetos. Y ahora la viuda negra es más fácil... A ver, ahora es débil al daño agrio, resiste al daño picante, fresco, salado y es neutro todo lo demás. A comparación de antes que resistía prácticamente todo, pues ahora no. También ya no es inmune al veneno y ahora tiene dos ataques nuevos. Un disparo de telaraña, lo cual no pasa nada con esto. Pero el siguiente ataque, en el siguiente ataque se puede comer a una viudita para curarse y aumentar su velocidad de ataque. Que esto es de locos, esto nunca lo había visto. Esa velocidad de ataque que le da es bastante alta también. Ya me he enfrentado contra ella, da un poquitín de miedo. Pero pues será cosa de práctica como siempre. Ahora veamos los cambios de las armas. El primer y segundo golpe del combo infligen la misma cantidad de daño. Y el tercer golpe ahora inflige un 25% de daño extra. Como consecuencia, esto ha cambiado el daño de todas las armas. Así que hay que ir testeando para ver si algunas han mejorado o algunas han empeorado. Todos los golpes cargados ahora hacen más daño. Eh, esto da bastante igual la verdad. Ahora hay una mínima posibilidad de acertar un golpe crítico. Aunque no tengamos ningún tipo de buffo de golpe crítico. Esto está bien. Tenemos nuevas animaciones para el combo de las espadas de dos manos y el hacha de dos manos. Ahora estas son un 20% más rápidos y ¡puf! ¡Ay, Dios mío! Esto está muy bueno, gente. Esto está bastante, bastante bueno. Los garrotes de dos manos también son más rápidos. Y no hacen que la cámara se mueva tanto al usar la primera persona. Esto es un buen cambio, la verdad. Ahora el arma de la araña infectada produce un charco que te da robo de vida. Bueno, cada vez que estés encima del charco, claro. La verdad es que esto suena muy OP. Hoy vamos a ir probando qué tal va esa cosa. Porque igual esto es algo que falla mucho. O sea, rebota mucho y puede fallar mucho. Realmente veamos cómo va esto. También ahora todas las armas elementales únicas provocan un efecto en el tercer ataque de su combo. Por ejemplo, la masa de menta ahora provoca una explosión de menta. La katana picante ahora hace que tengamos más tiempo para poder hacer bloqueo perfecto. Además hace que si bloqueamos un ataque mientras este buffo está activado. Hace que nuestro siguiente ataque haga mucho más daño. El hacha de batalla agria aumenta la velocidad de ataque. La estrella de la mañana aplica sangrado. La verdad es que estos cambios son muy muy buenos y le da más utilidad a muchas armas de aquí que no uso. Si te estoy mirando, hacha de batalla agria. Los escudos de nivel 3 ahora proporcionan aún más puntos de bloqueo. Pero tener un escudo equipado reduce el daño que hacemos. Ok, este cambio la verdad es que no me gusta. Ha bufado las armas de dos manos, me parece perfecto. Pero también está nerfeando las armas de una mano. No lo sé, Rick. Ahora el pellizcador produce el ataque eléctrico siempre en el tercer ataque. Ya no es aleatorio. Ahora siempre es en el tercer ataque. Ahora todas las mejoras elementales en las armas hacen el mismo daño que la mejora poderosa. Este cambio me ha sorprendido bastante. Porque suponía que la mejora por el camino poderoso pues es más poderoso, ¿sabes? Ok, eso suena redundante. En fin, esto está más que bienvenido. Es más daño. Así que, po bien. Ahora la daga de la viuda aplica super veneno. Y ya no aplica veneno. Oye, esto está... Esto está muy bien, ¿eh? Ahora los estoques pueden ser usados bajo el agua. Y las dagas pueden envenenar bajo el agua. Veamos los cambios en las armaduras. Ahora toda la armadura de la viuda te regenera vida y aumenta la velocidad de ataque al derrotar enemigos. Esto está muy bien a comparación de la habilidad anterior. También cada pieza aumenta la misma cantidad de daño del veneno. Antes era una pieza que aumentaba 50 más de daño. Otra 30, otra 40. Ahora no. Ahora todos aumentan la misma cantidad. ¿Cuál es esa cantidad? Muy buena pregunta. Las botas de pulgón ya no reducen la energía al correr. Sino que ahora los pulgones no huyen de ti si tienes puestas las botas. Siempre y cuando estén mejoradas por el camino fino. ¿La armadura de bellota es más difícil de craftear? No mucho, pero el crafteo, pues ahora te incita a visitar los demás biomas. La armadura de oruga ya no tiene la habilidad anterior. Ahora aumenta el daño en contra de los enemigos de tier 1. La armadura de trébol ahora aumenta la defensa en contra de los enemigos de tier 1. Realmente no tengo mucho que decir sobre estos cambios. Algunas mutaciones también han sido modificadas. Ahora bloqueador perfecto recupera más energía. Señor de las esporas fue súper bufado, pero ahora tengo que testear esto porque no sé. Hay que probar esto, pero la verdad es que era una mutación muy mala. Veamos qué tanto ha mejorado. Ya haré un video al respecto. Hay una nueva mutación, la compras con Virgold, y la verdad es que suena muy mala. Tirador de primera ahora no da chance de criticar. No, o sea, no de criticar, sino de... No da más chance para meter golpes críticos. Y ya no nos da el bufo de energía. El tiempo de efecto de la mutación de cuchilla fue reducido. ¿Por qué? No tengo ni idea. El tiempo ya era muy, muy bajo. Eran solamente 5 segundos. No era necesario en mi opinión, pero bueno. También hubo cambios en la dificultad del juego. Ahora en la dificultad media los enemigos hacen 10% menos de daño. Y las mascotas son invencibles. Lo cual está bien, me parece bien. Las mascotas deberían ser invencibles. Mueren muy rápido esas cosas. Y también ha modificado, wow, la dificultad máxima. Y pues veamos. Se ha aumentado el daño del jugador del 75% al 80%. O sea, el daño del jugador no ha cambiado casi nada aquí prácticamente. Las construcciones ahora tienen más vida. La durabilidad de los objetos ha aumentado del 75% al 100%. Esto está bien, es más durabilidad. Ahora al morir, la durabilidad de los objetos se reduce en un 30% más. Esto está, uy, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Los bichos ahora tienen un 20% más de vida. O sea, ahora son más tanques. Ok. El día pasa un 20% más lento. Esto, eh, no sé cómo va a afectar esto a la jugabilidad, la verdad. Las caídas hacen 20% más de daño. No, esto no. No, las caídas no. Qué miedo. Y ahora cuando mueres en la dificultad de wow, vas a dropear todos tus objetos. Todos, todos, todos. También hubo cambios a algunos objetos, algunos items, como diría la gente de por allí. Ahora podemos stackear 50 flechas. La probabilidad de recuperación de flecha de la baratija de la reina avispa fue aumentada. Ok, está bien. Emplumado elegante ahora nos recupera del agotamiento mucho más rápido. Uy, esto sí lo quiero probar. Esto sí lo quiero testear, eh. Ahora las baratijas de la araña madre y la araña madre infectada duplican el daño que causan todas nuestras invocaciones. Dios mío. Además de duplicar el daño de los otros efectos. Se modificó el efecto del amuleto de la mantis. Ahora el último ataque de un combo otorga un buffo que da más chances de golpes críticos. Todas las insignias fueron buffadas. Tanto los efectos positivos, lo cual ya está muy bien, así como los efectos negativos. O sea, es mejor y a la vez es peor. Ok. También tenemos 6 nuevos amuletos. Hay 3 amuletos que puedes craftear. Y hay 3 amuletos que creo debes farmear. En realidad aún no sé la localización de estos amuletos. Pero cuando las tenga voy a hacer un video al respecto. Obviamente. Ahora cada que farmees bellotas siempre vas a obtener una cúpula de bellota. Esto me parece perfecto. Realmente las cúpulas de bellota son un ítem que necesitamos bastante. Se necesita bastante para varias construcciones. Así que está bien. Ahora también puedes transferir o tirar una cantidad exacta de objetos. Esto me parece un cambio muy grande. Realmente les agradezco por este cambio. En serio. Los mixers ahora muestran las criaturas que te van a atacar. Y también la ciencia pura que te van a dar como premio. Han agregado también nuevas decoraciones y nuevas construcciones. Está bien. El pez del estanque ahora tiene una carta de criatura que puedes inspeccionar para desbloquear. ¿Es en serio? Oh wow. Es cierto. Ok. Y esos son todos los cambios que yo creo son principales. Y que ustedes deberían saber. En realidad hay más cambios. Y pues. Quiero recordarles también que todo lo que he mencionado hoy. Puede ser modificado de nuevo por los desarrolladores. Todo depende del feedback de la comunidad. Pero en fin. Esto es todo. Espero que les haya gustado el video. Ya luego les traigo un video sobre el nuevo modo creativo en esteroides. Que hay para la 1.3. Eso es un montononón de contenido. En fin. Hasta luego gente. Un abrazote. Y muchas gracias a toda esa gente bonita. Que se volvió miembro del canal. Ahí los estoy viendo en un rato. Bye bye.